Más información www.mesmerism.com 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 ¡Suscríbete! 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 Les comenté que había amanecido este... nublado, pero vean qué bonito se está aclarando No sé si ahí se ve la luna, pero por ahí está ¿Me echaste más leña? Sí No le pedí sal de chalegas No, ya está bien El mamá lo puse para hacerle al duende No, no, no Es para echarle al comal, ¿verdad? Sí Este es para echarle al comal Sí, con chapa, ¿qué tiene chapa? Este, este, ¿tenimos lo compraste? No, yo creo Me lo regaló Linda Quería hacer este atolito de masa ¿Más? No, tómate Es que este día ya no, no tomé lo que me dijiste Sí Yo ahorita voy a avanzar con mi atolito Para avanzar con mis trabajos que tengo pendientes Mientras, en el resto es el té limón Y al rato me echó un poquito Les agradezco a ustedes por acompañarme en esta mañana Y que disfrutarán conmigo Un poquito del amanecer De lo que hacemos aquí en las mañanas No todas las mañanas son iguales Pero más o menos son así Atolito de avena Me estoy echando Pues Avena molida Y un poquito de agua Y a ver si le puedo echar un poquito de canela También le da un toque muy sabroso Pero bueno Nuevamente les agradezco por acompañarme Por compartir los videos Por comentarlos Por todo su apoyo Les mando un fuerte abrazo Muchas bendiciones Saludos Que se encuentren muy bien Y que la abundancia esté con ustedes Hasta la próxima Gracias